Las mujeres van a sombras y con guayabal, ellas montan a caballo y van a guayabal. Guayabal, 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 guayabal. Guayabal, 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 guayabal. La mujer es pa' un nezón, guayabal, ellas montan a caballo, guayabal, la mujer es pa' un nezón, guayabal. He visto a un cangreco arando, a un zorro tocando un pito. He visto alegre un chivito, en ver un burro estudiando, a un buey viejo regañando. Sentado en una butaca, a una chiva vieja y flaca, que de risa estaba muerta. En ver una vaca tuerta, revintando una fachata, me voy a guayabal, la mujer es pa' un nezón. Guayabal, guayabal, guayabal. La mujer es pa' un nezón, guayabal, ella montan a caballo, guayabal. Y se van a guayabal, guayabal. Vamos, cuantos que es la hora, guayabal. Te ir pa' allá, pa' cuateque, la música está allí y ahora. Sí, que sea forma, guayabal. Guayabal, guayabal. Quayabal, guayabal. Guayabal. Vamos, cuantos que es la hora, guayabal. Guayabal. Te ir pa' allá, pa' cuateque, la música está allí y ahora. Bueno, sí, señor, lo mismo como garbanzo, lechón guanaco y con gris, platanito a puñetazo y viste con perejil. Solo yo quiero comida, voy a decir la verdad. No voy a fiesta, mi tía, que no hay gafas, mamá, me voy a guayabal, la mujer es pa' el nezón. Guayabal, la mujer es pa' el nezón, guayabal, ella monta en el caballo, guayabal.